Ahí se alcanzan a ver, es que ahorita está muy oscuro y aunque ilumine todo eso no se ve. Ahorita se vio una pero bien randota. Ahorita aquí me voy a ir, ¿a qué hora? Adiós. Cantillo métete, no seas menso. ¡Ay, cabrón! ¿Sí? ¡Rayos! 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 Gracias. ¿Y con qué lo va a cargar sin ayuda? Gracias. 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 Oh, no! ¡Oh, manche! Madre, vengan a ver, no, porque aquí está bien genial ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¿Para no pagar? Sí ¿Y si los captas? Sí Sí Bueno, son esos, pero cuando salía así la culebra, estos son los siguientes o estos? Sí, pero ahorita, ahorita no han salido de esos, puros de estos Es lo que se dio al fin a sus rayos, al fin en el cielo que están los movidos Sí, eso, eso no lo alcanzé a tomar Lo trae en la bolsa todavía Es que para alcanzar a sacar uno, tienes que estar grabando constantemente, no pausar ¿Esto qué es? ¿Videos? Sí ¿Se vaya a descargar? No No Sí ¿Quieres ver la música? Sí La música casi no lo sé Ah Acabo de llenar la computadora al redito y... Esto es lo que no hay, en lo que no salga nada No 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 Gracias. 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 ¿Pueden ir? No, padre, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias.